Música Bueno señores, así rapidito, nada más quiero mandarle un mensaje a la magistrada Adalgisa de Asa, jueza del Tribunal de Menores en San Francisco de Macorís. Máximo Peralta es corresponsal nuestro en San Francisco de Macorís. Ese es Máximo Peralta. A Máximo Peralta lo atracaron dos jóvenes, entre ellos un menor, entre ellos un menor, a punta de pistola. Le quitaron su motor saliendo de su casa, le quitaron su cámara, le quitaron dos teléfonos celulares y él identificó a las personas que hicieron eso. No le ha ayudado a la policía a buscar el motor, uno era hijo de un ex policía, de los atracadores, todo el mundo los conoce. Agarraron preso a un menor, a uno de los dos. Y delante de las autoridades, ese menor le dijo a Máximo, mira, si cojo cárcel, estoy para ti cuando salga. A ese menor, que él mismo dio su pedigrí, le dieron tres meses de medida de coerción. La jueza de ASA, la semana pasada, en una revisión, acordó dejarlo libre porque él tiene que examinarse. Porque él tiene que examinarse en la escuela y para que no pierda clase y porque su familia se lo pidieron. Es un individuo que aparte de haber participado en un atraco a mano al mar, de haberle quitado a Máximo su motor y sus pertenencias, lo amenazó delante de la gente del Ministerio Público. Le dijo, si cojo cárcel cuando salga, estoy para ti. Yo les quiero decir a la magistrada de ASA, que cualquier cosa, cualquier cosa que le ocurra al corresponsal nuestro en San Francisco de Macorís, a Máximo Peralta, es su responsabilidad. Cualquier cosa que le ocurra. Solo quería decirles... Y cualquier caso que mate a otra persona. Claro. También, corre por su cuenta y la conciencia. Así es. Hacemos un cambio hasta ahora. Qué pena. ¡Gracias!